Un aladrón que se robó todo el amor que viene el mundo, por eso ya no hay, por eso no hay amor, el aladrón se borró ahí. Un aladrón, cortando todo el amor, se ha robado tu corazón, el mío y el de un millón. Un aladrón, cortando todo el amor, se ha robado tu corazón, el mío y el de un millón. Un aladrón, cortando todo el amor, se ha robado tu corazón, el mío y el de un millón.